El gobierno entrante cancelará por completo la reforma educativa, excepto por el control de la nómina magisterial, dio a conocer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante el mitin de agradecimiento en la plazuela Miguel Auza. El tabasqueño explicó que el objetivo es evitar que se generen actos de corrupción, a partir del condicionamiento de los salarios, lo que también les permitirá ahorrar recursos económicos y aumentar los sueldos. Lo único que va a quedar es, el manejo de la nómina, lo va a seguir teniendo el gobierno federal porque para que le llegue el dinero a los maestros, y para que les llegue el aumento a los maestros, dijo durante su discurso. Además, señalo que los aumentos salariales para los servidores públicos de base y sindicalizados, serán proporcionales a la inflación. ¿Te puede interesar? Si no olviden en la entrega de apoyos económicos, aunque protesten, de ahora en adelante, lo recibirán en monederos electrónicos. No va a ser fácil de entender por qué creció la mala costumbre, y muy probable que haya manifestaciones de dirigentes pidiendo que se les entregue a ellos. No vamos a ceder, de una vez lo digo, ya saben cómo soy de Terco, apoyo directo, sentencio.lee más, política cancelan foros de paz en cinco estados, Durazo lo justifica